¡Uno, dos, tres! No hay más pruebas y no hablen, se van nombres con el reto, que me bote un mamerto y voy haciendo el quilombo siempre. El Twitter de la cabeza es normal, te meto una foto vieja y te viento, después lo siento y hasta llegar. ¡Ajá! ¡Sí! ¿Pero no? Las monjetas de la aduana, la basura ciudadana, los pedazos de algún coche. Son para caro los reproches y voy haciendo el quilombo siempre. A mi padre lo mató la chica, con los votos de las viejas de puerto. Ya estoy desocupando el pausar y voy haciendo el quilombo de siempre. El Twitter de la cabeza es normal, te meto una foto vieja y te viento, después lo siento y hasta llegar. Itulalala, ¿no? Lula, la, 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 no Lula, no Es muy bueno